El alumno supera al maestro, Omaira Castro, entrenadora del medallista Carlos Arturo Sinisterra, ha acompañado al deportista desde sus inicios y hoy celebra junto a él el triunfo. Omaira Castro ha seguido cada paso en la vida deportiva de Carlos Alberto Sinisterra. Su voz de aliento y exigencia en cada momento. Hoy en su corazón solo hay alegría y orgullo por su aprendiz, al que recuerda con mucho amor. Es una persona muy humilde, trabajadora. Es un guerrero que no ha descansado desde que empezó, desde los 12 años, a trabajar por un sueño. Yo creo que este resultado es un trabajo de muchos años, del esfuerzo que él ha hecho, de la dedicación, de todo el trabajo que hemos venido haciendo paso a paso. Desde el 2017 cuando quedamos subcampeones en Juegos Bolivarianos, empezamos a soñar con Juegos Olímpicos 2020 y hoy que ganamos Juegos Pana estamos muy cerca, entonces vamos a seguir trabajando muy fuerte para lograr un sueño que siempre hemos tenido. Sinisterra había perseguido este sueño durante muchos años, el cual hoy se materializa. Muy contentos demasiado, la alegría es muy grande, el ver que el trabajo de tantos años ahora se ve recompensado con esta medalla de oro, muy muy contentos de verdad. En todo proceso para alcanzar la gloria se presentan adversidades en el camino y aunque en un momento se nublaba la posibilidad de alcanzar la victoria, su fe siguió intacta. Estábamos trabajando muy fuerte, el año pasado que quedamos campeones de Juegos Centroamericanos, nos preparamos muy fuerte con miras a esta medalla, entonces sí lo habíamos trabajado, lo habíamos soñado y Dios nos dio este triunfo muy merecido para Sinisterra. Como Carlos Alberto, que cumple el sueño de ganar en los Panamericanos, existen más jóvenes en Tuluá que siguen sus pasos y esperan su turno para dar esa misma alegría en el deporte Vallecaucano. Hubo un momento donde Sinisterra presentó varias lesiones, de hecho dos días antes de participar en Juegos Panas se lesionó la rodilla, tuvo un problema del menisco, tuvo un pellizco en el menisco, lo lograron tratar, entonces hubo un momento en el que creíamos que no iba a poder participar de Juegos Panamericanos porque allá en la concentración se lesionó dos días antes, pero gracias a Dios lograron recuperarlo y así poder participar y darnos la gloria del oro. Tenemos varios deportistas aquí en Tuluá que hoy por hoy vienen dando grandes logros, recordemos de que tenemos cuatro deportistas clasificados a Juegos Nacionales este año en Cartagena, hay dos niños que están listos para viajar al Panamericano en Guayaquil, Ecuador, dos juveniles, que es Víctor Granada y Alejandro Victoria, entonces hoy por hoy Karate Tuluá viene dando muy buenos triunfos, venimos trabajando muy fuerte para ser los mejores. Está usted viendo Panorama Nacional. Según el medio de la República, Chocó se encuentra entre los departamentos con el índice de inclusión financiera más bajo, lo que quiere decir que en esta zona son donde menos personas de más de 18 años cuentan con al menos un producto bancario. El economista Alex Noah asegura que han faltado dinámicas de cooperativismo, de asociarse, de ayudar al uno al otro con el capital. Es por ello que reafirma que esta y otras dinámicas han faltado para que los bancos miren al departamento. Creo que al Chocó le ha faltado, lo principal le ha faltado inteligencia financiera desde todos los ámbitos, desde el ámbito de los mandatarios hasta el ámbito de las personas que hacen oficios, hacen oficios e incluso las personas que no hacen nada. Ha faltado inteligencia financiera sumado a que hay que invertir en lo humano, en el Chocó, para lograr tener un fortín de que se pueda generar desde ahí confianza. Al Chocó le ha faltado confianza para bancarizarlo. Han faltado todos esos aspectos. Entonces, prácticamente es eso, falta participación, participación ciudadana, de que los ciudadanos amen, quieran, valoren al Chocó y que tengan una inteligencia financiera que permita generar confianza, que los grandes bancos vean que es un departamento, que hay personas que tienen buenos hábitos financieros. Es por ahí, por ese lado, más que todo lo que le ha faltado al Chocó. Que se maneje una inteligencia financiera de toda la gente y eso va a permitir que haya mejor manejo de recursos y la economía se mueva. Otro aspecto que también ha faltado es un Chocó productivo, un Chocó competitivo, un Chocó industrial, un Chocó que tenga un crecimiento endógeno, un Chocó que crezca de adentro para afuera. Y repito, repito, inteligencia financiera, falta en el Chocó, que los recursos sean destinados para que se derroten aquí mismo y generen una riqueza, no para derrochar y despilfarrar. Entonces, ha faltado confianza, ha faltado generarle confianza a los bancos, que ellos, o sea, los bancos, la gente analiza, la gente analiza los hábitos financieros de la gente acá en el Chocó y no es atractivo. Entonces, vuelvo y felicito. Por eso, bueno, por eso mucha gente recurre a los préstamos informales y todo eso y aún así no tienen inteligencia financiera. De acuerdo con información proporcionada por el Programa Nacional Banca de las Oportunidades, a septiembre del año pasado, que son las cifras más actualizadas, el porcentaje de adultos con al menos un producto financiero como proporción de total de mayor de 18 años en Baupés es 27,6%. Para Bichada, el indicador es de 44,6%. Para La Guajira, 46,6%. Para El Chocó, 53,6%. Y para Guaviare, el 59,8%. Freddy Castro, gerente de la Banca de las Oportunidades, señaló que este indicador tiene una alta correlación con el desarrollo económico del departamento que se mide y con la formalidad laboral en este. Jorvis Rouseo, CNC Noticias. Hablar del Pacífico, sin duda alguna, es hablar del Petronio Álvarez, uno de los festivales culturales más importantes de Latinoamérica, por lo cual la unidad deportiva Alberto Galindo será el escenario ideal para recibir a más de 70.000 personas entre el 14 y 19 de agosto, seis días cargados de lo mejor de la cultura afrodescendiente. Cada vez estamos convencidos de que el Petronio es un espectáculo que todos los días coge más nombres, que coge más ejemplos, y no en balde nos hemos ganado el premio de ser la ciudad cultural por excelencia en América, y eso nos lo hemos ganado gracias a un Petronio, gracias a una feria de Cali, gracias a todo lo cultural que hacemos en la ciudad. De manera que nos sentimos muy orgullosos y estoy plenamente seguro de que este Petronio la vamos a sacar del estadio. Esta edición del Petronio Álvarez, que cumple 23 aniversarios, será totalmente gratuito al público y contará con más de 200 puestos que integran la deliciosa cocina tradicional, bebidas autóctonas, artesanías, así como la moda de los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Chocó. Este año viene cargado de novedades como, por ejemplo, Vamos a tener ese encuentro de ganadores con ocho agrupaciones extraordinarias. A mí me encanta poder reunir nuevamente a los grupos que han sido ganadores otros años, porque es una forma de estar vigentes y de recordarle al público por qué ellos ganaron. Entonces tener a La Jagua, tener a Socavón, tener a Timbí África, a Bombo Negro, a Palmeras, a Aires de Dominguillo, a Mi Raza, pues va a ser emocionantísimo para abrir el Festival Petronio Álvarez el 14 de agosto. Otra de las innovaciones que ofrecerá el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez será el Petronito, un espacio pensado para que los pequeños de la casa también disfruten de este importante acontecimiento con música del Pacífico interpretada por niños. Están integrados este año por primera vez al Gran Festival Petronio Álvarez, lo vamos a presentar dentro del Coliseo del Pueblo, para que quienes tienen niños o adultos mayores y no los quieren llevar a la zona de concierto, que es una zona con bastante gente y quiere algo sentadito, más cómodo, los invitamos al Coliseo del Pueblo todos los días desde las 10 de la mañana, en ese quilombo que le llamamos Germán Patiño. Una de las agrupaciones que se presentará es la Pacifican Power, la unión de los músicos y artistas más reconocidos del Pacífico, quienes deleitarán a los asistentes con temas autóctonos de la región. Nosotros traemos para esta oportunidad un proyecto muy bonito que se llama la Pacifican Power, vamos a estar el sábado como invitados en la noche internacional, pues nada, queremos invitar a todo el mundo que venga a disfrutar, desde el miércoles incluso, que arranca Petronio, ya está declarado y decretado, entonces que vengan a disfrutar de cada una de las agrupaciones que vienen concursando, y sábado y domingo que vengan a participar del gran tapete que hay de música, que este año está buenísimo, y obviamente entre ellos vamos a estar allí representando la Pacifican Power, un colectivo de músicos de la región del Pacífico. ¡Gracias!